¿Cómo andan? Acha, acha, aurei, acha, cero cero Ah no, ahí está Sí, está bien Cero 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 Con uno menos Dale Cero cero ¿Talme? Entonces voy hacia orde aurei Viene un pelotazo Sí Pelotazo para orde Y ahí llega el 5-7 por 2-7 Y yo me lo pongo adelante Y me lo pongo adelante el 7 Me levanto Cuando me lo pongo así Pele dos Dije, debe ser una Así una Pele Un año Voy al 1-1-1 Voy al 1-2 Voy a hacer un grado Voy a hacer un... weBL ¿Qué es? Oye, dice mi amiga Que me dice el médico Oye, dice miasma Lo leí ¡Oh! ¡No leí Elista No es el que... El médico O es el政治 alguero Es ella No Ya ребята ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no.